Sí, el año pasado comenzamos y lo pudimos sostener durante todo el año, un poco dentro de lo que era la parte de mujer en este proyecto Nido. Y este año, obviamente, decidimos continuarlo. El programa se llama Maternidad, Lactancia y Familia. Está dirigida a todas las mujeres embarazadas para que puedan asistir también con sus familias. Y consiste, como vos decías, una parte en lo que serían las charlas con distintos profesionales y otra parte de gimnasia preparto. Así que las mamás primero asisten a la parte de gimnasia y después se quedan en la propuesta donde ahí invitamos siempre a los papás o algún familiar que la quiera acompañar. Y bueno, comenzamos este miércoles 21 también acá en el edificio Nido. Bueno, este es un espacio nuevo para esta actividad. Y por otra parte, ¿qué profesionales estarán acompañándote? El año pasado lo estuvimos desarrollando una parte en el salón que alquilábamos y después cuando se inauguró el edificio en octubre ya lo trasladamos para acá. Así que las mamás que venían asistiendo y que asistieron a alguna de las charlas y les faltó, se vuelven a sumar. Los profesionales hay desde pediatra, ginecólogos, las chicas que son obstetra y psicólogos, odontopediatra, nutricionista y estimuladora temprana. Ese es todo el abanico de profesionales que se van sumando a cada una de las charlas que se desarrollan todos los miércoles. Comenzamos este miércoles 21 y se va a continuar desarrollando todos los miércoles a partir de las 19. Después vamos a ir viendo en el invierno si modificamos el horario, pero la idea es que se pueda sostener ese horario que también les viene bien a los papás para que puedan acompañar. ¿Tiene que haber una preinscripción previa o tiene que venir? Bueno, este miércoles las chicas ya van a estar acá a partir de las 19, así que la invitación es directamente que vengan. Y lo bueno del ciclo es que las mamás pueden ir sumándose en cualquier momento porque, bueno, tiene una continuidad. Una vez que se terminan las charlas se vuelve a comenzar, entonces la mamá se va organizando, si no puedo asistir a una, se suma en el ciclo siguiente para ir completando todas las charlas y todas las temáticas. ¿Podés presentarte y contarnos el trabajo que realizaste? Soy Silvia Salomón, soy obstétrica, yo doy la parte de gimnasia, hacemos la preparación para el momento del parto, con la elongación de los músculos que se utilizan en ese momento, también trabajamos lo que es el pujo, estimulación al bebé, hacemos con música, así que nos dedicamos un ratito para eso, y también lo que es la respiración para el momento del trabajo del parto y para el pujo. Y también con Jackie hacemos la primer charlita, que es la de los miedos en el embarazo y lo que es, para qué sirve la gimnasia y la ley de parto humanizado, y también doy lo que es todo lo que es el control del embarazo, para qué sirve, cuántas veces tenemos que ir, qué se hace en el control del embarazo y la importancia que es. Jackie, para quienes por ahí están en dudas de venir, contales tu trabajo, o que por ahí no saben cómo se encara, de qué forma se lleva a cabo. Bien, yo soy psicóloga, Silvia hace la parte de lo que es la gimnasia y la estimulación, también damos a la mamá la oportunidad de quien necesite por ahí tener algún momento a solas, alguna charla, alguna inquietud, puede acercarse y charlarlo conmigo, y también estoy coordinando, por así decirlo, lo que es la ronda de diálogo, entonces, bueno, organizamos por ahí las preguntas para los profesionales, por ahí hay mamás que no se animan a preguntar determinadas cosas y lo charlamos antes, entonces, por ahí un poco con Silvia preguntamos aquello que creemos que el resto quiere saber y por ahí tiene el pudor de preguntarlo, digamos. Es muy importante lo que es la preparación para la maternidad, nosotros tenemos 12 talleres donde acompañamos y la mamá tiene ese momento, digamos, de ir formando lo que es la identidad de madre, lo que es ir elaborando las ansiedades, los miedos, y bueno, preparándose para una etapa que muchas mujeres deciden vivir, que es la maternidad, nosotros tratamos de hacerlo de una manera integral con todos los profesionales que llaman y contaba, la verdad que todos tienen muy buena predisposición y las mamás pueden sacarse todas las dudas que tienen, inclusive las últimas charlas que son de estimulación, de crianza y de cuidados odontológicos del niño, pueden sumarse mamás con niños alrededor de 3 años, digamos, porque también les viene bien. También podemos decir que no solo son cursos para primerizas, también hay mamás que ya han tenido chicos y se suman, ¿no? Exactamente, hubo inclusive en los ciclos anteriores algunas mamás que no tenían obra social por lo que no podían acceder a otro tipo de curso cuando han tenido otros embarazos, entonces quizá era el tercer hijo y era la primera posibilidad que tenían de hacerlo en forma gratuita en un espacio público. Y sirve mucho la experiencia de esa mamá para contar a una mamá primeriza cómo vivió su experiencia, cómo le fue, entonces también es importante que esas mamás vengan porque ayudan mucho a las mamás primerizas. Bueno, sin dudas, uncia a la vida. Sí, la verdad que nosotros es un programa que nos enorgullece de cierta forma porque lo podemos seguir sosteniendo con fondos municipales y es también de referencia para otros municipios que nos han consultado de cómo llevamos a cabo el programa, porque como decían las chicas, se realiza en forma totalmente gratuita, gracias también a la colaboración de los distintos profesionales y orgullosas de poder acompañar este momento de muchas mujeres de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Gracias.